Oye comparito En serio, que de kilos estoy empasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol entre cientos El antojo casi me domina Y pa'l colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa'l colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te grise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollojito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jabón Pero ahorita nada de eso, Karen ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido un comerón Hoy te pones tu molloto, mi gordito No, muchas gracias, pero no El otro día perdonó Que me faga el cinturón Y se me sube el colesterol, chiquitita Sube el colesterol Y se me sube el colesterol, mi mamacita Sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chiquitita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chaparrita Sube el colesterol Con amor me grita desde la cocina Y para el colesterol Y para el colesterol Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollojito, mi amorcito? ¿Quieres mi gordito, Fiu, Fiu? No, muchas gracias, pero no Tu sabroso el chicharrón Pero ahorita nada de eso, Karen ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Yo no siento un comerón Hoy te pones tu pollo, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me quedó Se me baja el cinturón Que se me sube el colesterol Mi chiquitita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chaparrita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi ronquita Que se me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi mamacita Sube el colesterol Chau chau